Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? De vergüenza, de vergüenza mundial. De verdad, lo que acaba de pasar es una vergüenza para la humanidad. Exjugador francés, Rosen, mítico, jugador galo, insulta a Messi. Palabras textuales de Rosen, la extensión de Messi es una mierda. Incluso en términos de plantilla, vimos al PSG bloqueado por el fair play financiero porque la nómina se ha disparado. Se aculpa a Messi del fair play y no culpa a Kylian Mbappé. Ahora tiene la oportunidad de ahorrar su gran suma de dinero, ya que el salario de Messi es sustancial. Es muy mala idea largar con Messi. Messi no se molesta en sacar al club adelante. Ojo, o sea, estoy flipando. El único que está tirando del carro ahora mismo es Messi y este Rosen dice que Messi no hace nada para tirar del carro. O sea, es flipante, es flipante. No quiere agradecer a la afición gala y baja la cabeza y se va al vistuario incluso cuando celebra sus goles. Se canta su nombre, pero nunca hizo un lindo gesto de agradecimiento a la afición. ¿Cómo se nota el ardor de los franceses y el dolor? Porque Argentina les ha quitado el Mundial. Porque Argentina les ha prohibido de ganar su tercer Mundial. De verdad es que no lo merecen, no lo merecen. Estoy muy dolido por lo que por lo que están haciendo estos franceses a Messi y cómo lo tratan. Menos mal, menos mal que no va a renovar con ellos. Menos mal. Y va a volver a su casa donde lo queremos de verdad. Que es Barcelona. En fin, me estoy controlando porque si digo lo que pienso, me van a bloquear el canal. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y Forza Messi. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!